Ser hombre significa sentir que eres responsable de todo el mundo, decía Antoine de Saint-Exupéry, pues no hay riqueza más grande que esa propia y buena voluntad. La pregunta clave no es, ¿qué haré yo con esta, mi vida?, sino, ¿qué haré yo hoy, ahora, ya? La cultura de voluntariado forma parte de la formación filosófica que promueve Nueva Acrópolis. En todas partes del mundo se desarrollan numerosas acciones humanitarias, multifacéticos proyectos sociales y educativos, actividades y programas ecológicos. Desde que se fundó Nueva Acrópolis hace 50 años, venimos realizando acciones de voluntariado. Para nosotros, el voluntariado es un estilo de vida, una forma de pensar, de sentir, de actuar de manera generosa, una actitud de servicio hacia los demás. Nueva Acrópolis es puro voluntariado. Ha nacido como una acción de voluntariado, de manera voluntaria, desde su fundador, desde aquellos que se unieron al fundador en los primeros momentos, hasta los que seguimos trabajando en el momento actual. Lo estamos haciendo por un ejercicio libre de nuestra voluntad. Nosotros queremos hacer este trabajo filosófico. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro planeta? Necesitamos entrar en las necesidades de la gente en los distintos rincones del mundo. Saber qué necesita la gente, qué quiere, qué le hace falta. Y el voluntariado está en llevar con voluntad, con generosidad y con amor aquellas cosas que vemos que hacen falta. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro planeta? El verdadero voluntariado transforma al que lo realiza porque le exige a dar lo mejor de sí, le desarrolla su parte más buena, más noble, más generosa, más fraterna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro planeta? Voluntariado sin generosidad es imposible. Un voluntariado que se realiza nada más que como algo obligado no es voluntariado. El voluntariado es generoso, el voluntariado entrega y lo primero que nos entregamos es a nosotros mismos. No entregamos solamente objetos, la generosidad lleva parte de nuestro corazón. No entregamos a nosotros mismos. No entregamos también con parte de nuestro planeta. No te restricted. Gracias por ver el video.